hallar la gráfica de la ecuación profesor la matemática me dice que con dos puntos como mínimo se genera una recta ah, bacán, bacán entonces yo digo solución a este lado solución en la solución acá profesor voy a hacer en primer lugar cuando x sea igual a 0 si x es igual a 0 reemplazo un medio de x 0 más y sobre 5 es igual a 0 0 por un medio es 0 y sobre 5 es igual a 0 pasa a multiplicar y es igual a 0 ah entonces profesor aquí tendría la primera condición tengo el punto x,y cuyo punto es 0 punto y coma 0 entonces ahora debo buscar un punto fuera de que ya no sea 0 para x ni 0 para y porque ya tengo 0,0 ahora voy a poner otro punto profesor cuando x por ejemplo a ver cuando x valga 2 para que se simplifique 2 y 2 busco siempre la facilidad listo y yo estaría diciendo un medio por x vale 2 más y sobre 5 es igual a 0 acá 2 y 2 se simplifica y se vuelve 1 mitad mitad 1 y sería 1 más y sobre 5 igual a 0 y sobre 5 es igual a menos 1 el que está sumando pasa a restar él pasa a multiplicar y y es igual a menos 5 ah profesor entonces el punto es es un punto x coma y donde el x vale 2 y el y vale menos 5 ah ya bacán voy a graficarlo voy a poner mi eje de coordenada a este lado a ver 2 menos 5 y 0 voy a poner a este lado 2 menos 5 a este lado ya mis ejes de coordenado esto es x y lógico que este es perpendicular si yo comienzo a numerar esto es 0,0 acá está un punto 0,0 punto p1 le puedo poner p1 2 1 2 para x 2 menos 5 para abajo menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 el punto aproximadamente profesor es esto este es el punto 2 este es p1 y esto es p2 muy bien la ecuación de la recta entonces profesor va de este modo ahí está cuando a ti te sale cuando reemplazas tú 1 que sale cuando x es 0 y te sale 0 y entonces ponle otro número que puede acondicionarse ¿por qué no le pongo 13 porque 3 no es divisible de 2 le puedo poner 4 4 entre 2 a 2 si favorece pero hay que trabajar siempre con los menores yo le pongo 2 y 2 puedes poner cualquier punto porque todos esos puntos van a pertenecer a la recta pero yo me baso al siguiente criterio que con 2 puntos como mínimo se genera una recta entonces la recta que estamos hablando de 1 medio de x más y quintos igual a 0 es representado profesor por esta recta ahí está por esa recta ahí está ya es representado por esta recta ya saben mi querido amigo la observación y la perseverancia hacen el éxito para toda tu vida tu amigo el ingeniero Dino Sánchez Padilla y la verdad Gracias por ver el video.